¡Aguanta! ¡Ay, mi rabo! ¡Ay, mi rabo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Aquí qué va a pasar! ¡Está veniendo con agua! ¡Aquí está saliendo con agua! ¡Sí, se va! ¡Aquí va a pasar el pecado! A ver si... ¡Sus fantasmas! ¡Se le va a aparecer el ámbito! ¡Se le va a aparecer el ámbito iluminado! ¡Cuidado que está aquí el cámara! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, por favor! Quisiera decirlo... ...de las personas que vivían... ...de las biologías que vivían... ...también afecta la sexualidad humana. Tienes aliades de niño... ...que tienen atracción... ...hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen... ...lo van a cruz de hombres nocturnos... ...os aseguro... ...que encuentran el infierno. ¡Bien! ¡Bravo! 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 Es buena La, 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 la La, 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 la Y aunque sé Que nunca sé Y un ángel de un santo para vivir Soy un ángel de fiel Pues nunca he perdido la fe en mí A lo que alguien me lo recordará Soy un ángel de fiel